Muy buenos días, día viernes, 7 con 59 minutos y estas imágenes son del centro de Santiago. Lo que usted está viendo en su pantalla es un kiosco que fue arrasado por un vehículo que finalmente choca con él. Es un bus, aparentemente, ahí en pleno centro de Santiago. Mire, esta es una pastelería, una galletería habitual ahí que estamos viendo. Es un kiosco que fue arrancado, la verdad, de cuajo, producto de la fuerza de este choque. Y esto habría ocurrido hace ya momentos atrás, pero del chofer de, aparentemente, este bus no se sabe nada. También habría votado estos letreros que estamos viendo ahí de la Alameda y un poste. Estos son algunos de los varios accidentes de tránsito que están ocurriendo y que han ocurrido en el centro de Santiago. Vamos entonces allá a la Alameda, a Tamás Cancino que nos entrega detalles. Tomás. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenos días. Un violento accidente afectó a una de las intersecciones más transitadas del centro de Santiago. Hablamos de la Alameda con Mac Kiever. Estamos a un costado de la Biblioteca Nacional y vamos por parte para que ustedes puedan entender. Cerca de las 1 de la mañana, un bus del Transantiago, ya está seriando en palabras, según el conductor, argumenta que se le habrían cortado los frenos para evitar un accidente mayor frente a él. También había un vehículo mayor, le hace el quite y se va contra esta esquina. Miren, arrasó con absolutamente todo, con el cartel, con el letrero que indica la dirección, con un semáforo. Y pongan atención porque esto es inédito. Según nos cuentan los transeúntes, se robaron el semáforo. Tal como ustedes lo escuchan, cuesta entender cómo un transeúnte se percata de esta situación y se lo llevó. Pero avancemos, mira. Perdón, Tomá, agarra el semáforo porque los semáforos son grandes. Agarra el semáforo y se lleva el semáforo al hombro. No, ¿qué se pasó? ¿A qué hora ocurrió esto, Tomás? Y es un riesgo. Esto ocurrió cerca de la 1 de la mañana y esto es bastante riesgoso porque los semáforos continúan con electricidad. Claramente sacó todos los cables y lo toma y se lo lleva. Fíjate que estamos acá muy cerca de un testigo. Vamos a escuchar sus declaraciones para que nos puedan narrar más antecedentes. Lo escucho, mucha gente me ha podido ir al edificio y yo me acerqué acá para ver si había gente adentro tapada, podía ayudar en algo. ¿Cómo era la situación del conductor precisamente? Por lo que no me perjudicé, la micro azul fue la que empujó a la roja hacia acá. Hacia donde está, hacia el local, dentro del local prácticamente. Y el único chofer que yo vi fue el de la roja, la micro azul. Cuando me acercé a ella no había nadie en la micro. No había lesionado ni tampoco estaba el chofer. Buenos días, estamos en vivo para contigo en directo. Cuéntanos, ¿qué pasó con el conductor? ¿Se dio la fuga? ¿Contigo en la mañana? Yo no, pero nadie, no vimos al chofer de la micro azul. Solamente vimos al chofer de la micro roja, el que estaba, digamos, la micro dentro del local. Y él estaba así como en choca. Estaba como en choca así, esperando que llegara alguien. ¿Pasajeros en la micro roja, todo en buenas condiciones? Tuvieron bajar todo y todo ahí. Mucha gente acá, había como 20 personas acá en el alrededor. Nadie no estaba con nadie el kiosco a esa hora, ¿cierto? Nadie, gracias a Dios, era lo que todos decíamos. Menos mal que fue de noche y no fue de día o si no hubiera sido... O que justamente alguien pasara porque la noche igual te la necesita mucha gente. Pero justo en ese momento, gracias a Dios, no pasó nada. Ese es un punto bastante importante que da a conocer este residente del centro de Santiago. Porque esto fue a la una de la mañana. Si ustedes se imaginan que hubiera sido en la hora peak, a esta hora, al mediodía o en la tarde, lo más probable es que las consecuencias habrían sido mucho más graves. Esto da cuenta también de este kiosco, en la forma como quedó. Ustedes pueden ver que solamente quedó la base. Y el resto fue arrasado completamente hacia esta panadería Paradiso. Muy conocida porque estamos acá en el centro de Santiago. Y según cuentan los vecinos, el conductor quedó en estado de shock. Afortunadamente, el resto de los pasajeros no sufrió lesiones de mayor gravedad. Lo cierto es que esto, por supuesto, que también motivó a un procedimiento policial donde estuvo cortada la intersección, la Alamea, como también MacGyver, durante gran parte de la noche. Mira, queremos escuchar este transeúnto porque nos está entregando más antecedentes. Deme un segundo. Nadie pasando esa hora. ¿Y cómo los accidentes acá son muy recurrentes o no? Es que aquí, bueno, ustedes saben, acá siempre hay un sector de marcha. A veces los semáforos están malos. Y eso, prácticamente todo tiene que pasar por acá para ir a sus comunas. Entonces, sí, siempre pasan cosas. Tú nos decías que tienes un video que da cuenta de esta situación. No sé si lo pudieras mostrar, por favor. Es que no sé si se va a ver bien, pero se lo puedo enviar. Nosotros, nosotros recién lo que vamos a ver, no es contenido que tiene mayor gravedad, pero da cuenta de la gravedad y de lo peligroso que resultó ser en horas de la madrugada. Este residente nos contaba, si bien es cierto, fue bastante tarde. En ese horario pasan muchísimos transeúntes, ¿no? Mucho, mucho. Sí, fue una suerte que, gracias a Dios, no había nadie en el mismo tiempo que sucedió esto. Fue una suerte. Muchas personas que no tienen hogar, qué sé yo, se andan siempre deambulando por las noches acá. ¿Nos puede mostrar el video? Contarte mientras, Montse, que este es un kiosco que está abandonado hace seis meses. Ah, ya. No tenía cosas adentro, había como basura también, uno ve que había un poco de basura y todo, pero productos para la venta no tiene. Pero esto es, según lo que cuenta el vecino, es un bus azul que choca por detrás a un bus rojo y el chofer que escapa es el del bus azul, ¿no es cierto? El que causa el accidente, además. No hay claridad con respecto a esa información, porque Carabineros hasta este momento no ha entregado una versión oficial, todo es extraoficial. Lo cierto es que el bus rojo es el que impacta directamente a este kiosco. Claro, pero el caballero que estás hablando tú dijo eso. El argumento sería que pierde el control porque se le cortaron los frenos. Ah, es que el caballero que estaba hablando tú, recién hablaba también de un bus azul, a ver si le puedes preguntar. Le vamos a preguntar para poder clarificar mucho mejor esta historia. ¿Nos puedes describir cómo fue la situación? Porque según la información que nosotros manejamos, al conductor del bus rojo se le habrían cortado los frenos y para evitar un accidente, él se lanza contra la esquina y afortunadamente evita consecuencias mayores. Eso debe ser cierto, pero lo que no contó él es que lo que provocó que él cambiara, digamos, que se dijera justo hacia adentro del local prácticamente, es que la micro azul fue la que lo chocó. Claro, eso fue lo que escuché. De hecho, estamos todos preocupados de esta micro, de este bus, pero después caminó un poco para acá y el bus azul estaba ahí, todo chocado, ahí se lo envió igual en video y estaba... no había nadie adentro. O sea, el chofer del bus azul se dio a la fuga. A menos que haya estado dentro de los que estaban acá viendo si había pasado algo más grave, pero no, 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 nadie dijo yo soy del amigo de la otra máquina, nada. Sí, porque hay que ser responsable, porque asegurar que el conductor se da la fuga también es un delito. Quizás quedó aturdido o algo, fue a la posta, uno no lo sabe. Pero interesante lo que dice, pero Tomás, a ver, no subestimemos lo que él dice. Él habla de que este bus rojo de la red, de las líneas que ya no todo, nunca ha podido decirle red, Transantiago, choca a este kiosco y la foto que estamos viendo ahí está clarísima, ¿no? Cómo finalmente se sale de la calzada, se sube a la vereda, ahí choca al kiosco, que ya no funciona. Pero al parecer, según lo que él dice, esto no ocurre necesariamente porque se le hayan roto los frenos, sino porque fue chocado por detrás por un bus azul. Y ahí está la pregunta, que dónde está el chofer del bus azul. Porque el chofer del bus rojo, él se tiene claro quién fue, ¿no es cierto? Y él sale del bus junto con los pasajeros. En ese momento no sale, porque según nos cuenta su versión este vecino, nos dice que el conductor quedó en estado de shock. Serían el resto de los pasajeros, en conjunto también con el resto de equipos de emergencia, porque rápidamente se llama la ambulancia a bomberos quienes asisten a este conductor y lo trasladan hasta el centro asistencial más cercano. Entiendo. Entiendo. Bueno, y ahí, tal como dices tú, hay que averiguar entonces cuáles fueron las causas de este accidente. Bien impresionante en todo caso. Claro, y a uno le llama la atención que, bueno, los frágiles en general, que son las estructuras de los kioscos y finalmente son construcciones así. Tiene ahí una base que podríamos ver entre fierro y madera, pero con este golpe se sale absolutamente de cuajo y se va contra la panadería y uno parece ver que no va a ser fácil que la panadería funcione hoy día. Hay un par ahí de cortinas en las cuales se puede entrar o salir, pero la mitad de la panadería está bloqueada por el kiosco, Tomás. Monse, y mira, acabamos de ver un video que nuestro productor se lo está consiguiendo y se lo va a enviar a ustedes para que lo puedan evidenciar. El accidente fue sumamente violento y los vestigios también dan cuenta de eso. Te quiero mostrar la intersección, la calle específicamente. Ustedes pueden ver las ventanas y resto también de la carcasa del bus, cómo aún continúan a esta hora de la mañana, donde el resto de los conductores tienen que hacer malabares para poder esquivarlo. Y claro, una vez que este kiosco se va hacia esta panadería, por supuesto que también se ponen una protección para que la gente no transite por este lugar. Es un hecho que ocurrió en horas de la madrugada, donde, claro, se puede ver que este bus arrasó con absolutamente todo, pero también quiero resaltar nuevamente, es inédito que un transeúnte se robe el semáforo. Una acción sumamente peligrosa porque aún continúa con electricidad, corta los cables y se lo lleva. Así es, entonces, claro, consecuencias mayores, tal como lo dices tú, Tomás, porque en esta esquina, entonces, es tan importante seguir sin semáforo. Eso porque, sin duda, que estos problemas que estamos viendo se pueden reparar más o menos fácilmente, pero claro, una esquina ya sin semáforo. No sé si, bueno, se cayó un letrero que dice ahí la Alameda Bernardo Higgins y yo no sé si también hay problemas con el poste de la luz, según lo que veo en imágenes, o es solo el semáforo. No, afortunadamente es solo el semáforo porque uno también puede hacer una mirada periférica y vemos que el resto de los semáforos están funcionando con total normalidad. Podemos ver en la esquina que también estos letreros comerciales están funcionando, sin embargo, falta una labor, llamémosla de aseo, porque ustedes pueden ver que los vidrios continúan aún en la calle y es bastante peligroso porque puede pasar por acá un motociclista, un ciclista, y si es que pasa por encima de todo esto, lo más probable es que pueda sufrir un accidente. Efectivamente, este hecho ocurrió a las 1 de la madrugada, por supuesto que llegó una gurúa para llevarse ambas micros, sin embargo, se echa de menos un poquito que el personal de aseo de la Municipalidad de Santiago pudiera colaborar con esta labor. Claro, hacer un llamado entonces, la verdad, porque si es que ocurrió a la 1 de la mañana, ya nos están haciendo pericia en el lugar, por lo que vemos, no están carabineros, ya se llevaron los buses, entonces, ahora solo queda, entonces, retirar todos estos escombros, los vidrios, súper peligroso la cantidad de gente que pasa por esa esquina. Tomás, estamos hablando ahí de Santa Rosa con la Alameda, Biblioteca Nacional, una concurridísima esquina de Santiago, que la verdad no cuesta nada, según llamaba la Municipalidad ahí, para proceder rápidamente al aseo, porque tal como dices tú, está lleno de vidrio, está lleno de astillas, este poste del semáforo en medio de la vereda, la verdad es que sería súper útil y urgente que pudiese entonces realizarse la labor de aseo y al parecer escucharon nuestro llamado y están acudiendo al lugar entonces personal de aseo, según lo que podemos distinguir en sus casacas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que está ocurriendo ahí, pero cerquita también, ¿ah? En Recoleta, en Santa María.